Las opiniones aquí emitidas no son responsabilidad de este programa. En ningún caso reflejan la opinión, criterio o posición de el grupo publicitario colosal y están completamente ligadas al criterio o ideas de la persona o personas que comparten dichos comentarios. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el resumen semanal de Colosal Informa. Iniciamos con las informaciones. Con una bonita fiesta, familiares y amigos celebraron que Doña María, vecina de Golfito, cumplió 100 años. Hijos, nietos y demás familiares celebraron los 100 años de Doña María Roque Duarte, oriunda de Guanacaste, que vino a Golfito para quedarse. Sus hijos recuerdan lo maravillosa madre que ha sido y, por supuesto, su ejemplo de trabajo duro. Mi mamá fue una mujer ejemplar. Somos de Guanacaste, del lado de Bijo Cuenandayures. Allá nos criamos, mi mamá ordeñaba, sacaba queso, se hacía de todo. Y la realidad es que nos venimos para acá, allá en Guanacaste, toda la vida, toda la vida. Ya han tenido el famoso, bueno, allá le llamaban camasso, donde asaban la carne de venado. Llegamos aquí a Golfito y lo mismo, era el mismo camasso, con carne de saíno, porque nunca faltaba la carne. Mi papá toda la vida le gustó montear y a mis hermanos también les gustaba montear. Entonces todo el tiempo había carne. Y mi mamá, cuando llegaban los nietos, porque mi hija es una come carne, esa llegaba y agarraba el pedacillo y se lo iba comiendo. Y mi mamá ya cuando veía que le faltaba, venía y le corría otro pedazo y al ratico se desaparecía, porque era algo terrible en esos años. Entonces son cosas muy bonitas, muy bonitas. Mi mamá era muy valienta. Y era ella, se levantaba en la mañana y como sembraban maíz, ella levantaba y iba al maíz y sacaba elote y raspaba y molía. Y después que molía, se iba a dejar almorzar a un cerro donde estaba papi trabajando. Y ahí eso se llama ser valiente. Uno pues está, lo que es ir a sacar maíz, ir a sacar elote, rasparlos, molerlos y todo eso. Y para mí, bueno, fue una mamá buena. Mamá nos crió a nosotros, este, muy, muy, muy educados nosotros. Porque ella era una señora enojada con nosotros, porque nos educó bien, por dicha, ¿verdad? Este, y valienta, trabajadora. Ella iba a sacar maíz y al mismo tiempo hacía elotes y cocinados y hacía rochorreadas. Y hacía todo eso para, para, para llevarle el almuerzo a papá del trabajo. A las ocho ella iba a dejarle el almuerzo a papá del trabajo. Y este, y lavaba. Y de todo eso, todo lo que había que hacer en la casa, porque nosotros estábamos pequeñitas. Nosotros tal vez teníamos unos ocho, nueve años, cuando eso. Entonces, todo eso a ella le tocaba. Nosotros le ayudábamos siempre, porque nosotros éramos chiquitillas, pero siempre nos, siempre, este, nosotros, este, ayudábamos en todo. ¿Cuántos hijos tuvo? Mamá, doce. ¿Los cuáles viven? Ah, ¿cuánto viven? Vivimos, este, ocho. Vivimos ocho. Este, tres mujeres y cinco hombres. Una danta fue arrastrada por una corriente de un río y los vecinos intentaron salvarla, rescatándola y llevándola al refugio Villas Alturas, en Osa. Sin embargo, pese al gran esfuerzo, la danta murió este martes. Desde la tarde de este lunes se realizaron labores de rescate de una danta macho adulto, que al parecer el río la arrastró y la llevó al mar, provocándole fuertes golpes en todo el cuerpo, más que todo en sus patas traseras. Los vecinos de Bahía Drake se enteraron y fueron al rescate, improvisaron una camilla para llevarla a un lugar seguro, mientras era atendida por una doctora veterinaria del refugio Villas Alturas, en Dominical de Osa, quien logró trasladarse en lancha hasta Drake para asistir al animal. La danta fue trasladada hasta un corral, en donde pasó la noche para que se recuperara del sedante, y el martes, en horas de la mañana, se continuó con el traslado hasta el centro de rescate Villas Alturas, en el Cantón de Osa, donde se le dio toda la atención necesaria para intentar recuperarla y que vuelva a su hábitat natural. Sin embargo, pese al esfuerzo de los veterinarios, la danta murió en el centro de rescate. La Contraloría General de la República presentó una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de Ley Jaguar 2.0, el cual busca ser llevado a referéndum. Esta se suma a la que ya planteó el Tribunal Supremo de Elecciones días atrás. Según el documento que el ente contralor envió a los magistrados, se cuestiona la viabilidad constitucional de este expediente con respecto a los artículos 11 y 182 de la Constitución Política, los cuales refieren a los principios de legalidad y rendición de cuentas. La Comisión Especial de Reformas Electorales dictaminó un proyecto de ley que regularía las nuevas formas de propaganda que se emiten durante las campañas electorales. La iniciativa prohíbe el uso de perfiles falsos para difundir propaganda electoral a favor o en contra de un partido político o de sus candidaturas y precandidaturas oficializadas, es decir, en los casos donde el responsable del contenido no utilice su verdadera identidad. El jefe de fracción del partido Frente Amplio, Antonio Ortega, espera que se logre contener la difusión de información falsa que en algunas ocasiones se da en las campañas electorales. Los intendentes de Coano, Lepanto y Paquera urgieron a los diputados que aprueben los proyectos de ley que convierten en cantones a esas localidades. Las iniciativas fueron dictaminadas en la Comisión de Punta Arenas en octubre del año pasado. En junio de este año, el diputado del Partido Progreso Social Democrático, Daniel Vargas, presentó una iniciativa de ley para crear el cantón número 12 de la provincia de Guanacaste, precisamente conformado por esos distritos junto a la isla Chira. El gobierno por su parte descartó devolver esos territorios a Guanacaste vía decreto, ya que tendría que plantearse un plebiscito y se priorizó la consulta popular del proyecto Jaguar. El Ministerio de Seguridad Pública realizó este fin de semana un operativo en el barrio La California, donde se ejecutó el cierre de dos bares, la aplicación de más de 100 multas a conductores y el retiro de 12 juegos de placas de vehículos que obstruían la vía pública. En total, se inspeccionaron 14 bares y en uno de ellos se encontraron diversas dosis de drogas, entre ellas LSD, cocaína y marihuana. Estas sustancias estaban en posesión de algunos empleados del establecimiento, lo que provocó la clausura del local. Un segundo bar fue cerrado por incumplimiento de las normativas municipales. En Super Loaiza encuentras un servicio personalizado para ti. Contamos con gran variedad en todos nuestros departamentos. Visítanos y encuentra verduras y frutas siempre frescas, los mejores cortes de carne y los deliciosos embutidos sur-sur. Porque en Loaiza, sentite como en casa. Desde 1970. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo, te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial, un día por semana, los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades, por eso hemos creado una oferta académica flexible, que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel, que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. No esperes más. Matriculate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible. Y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 2732-2024. La Estación Número 1 La Estación Número 1 La Estación Número 1 La Estación Número 1 Colosal EBB La Número 1 Durante 29 años fuimos Cable Centro y ahora evolucionamos para hacer Colosal Más Internet, más velocidad, mejor servicio. Llámanos ya al 2783-3800 o nuestro WhatsApp 8783-3800 y consulta nuestros servicios. Televisión por cable, Internet de alta velocidad, Internet empresarial, Televisión HD por IPTV. Cable Centro, ahora es Colosal. Colosal. Con el fin de fomentar el deporte y las buenas costumbres, nace la Escuela de Boxeo de Barrio San Jorge en Paso Canoas, la cual entrena a niños, jóvenes y adultos. Como parte del programa de Espacios Seguros, se han ido diversificando los deportes en la comunidad de Barrio San Jorge. Jorge de Paso Canoas. Es así como nace la Escuela de Boxeo, la cual opera en el planche aledaño a la plaza de fútbol. Esta academia recibe niños y adultos. Estamos preparando un proyecto de boxeo para esta zona, para lidiar de tantos problemas sociales que tienen los niños, tanto en la casa, tantos problemas económicos, desestreses. El boxeo es una forma de salir de tu ámbito, de tirar toda esa cólera y gira interna que tiene. Los problemas en casa los libera, o sea, agarran una profesión, tanto como en educación, tanto como social, aprenden respeto, valores, humildad y ven las cosas que son buenas en la vida. Cosas que no ofrecen el barrio, ¿me entiende? Porque la gente tiene Barrio San Jorge como un barrio muy apartado por medio de la problemática de sicariato, drogas, problemas, hasta con las mismas fuerzas públicas. Entonces nos tienen tan obstruidos de tantas cosas que no ven el valor que hay. Aquí hay campeones de taicóndor, hay gente con demasiados talentos que no pueden explotarlos porque no los miran. Entonces con ese proyectito boxeo, básquetbol, con la escuela fútbol Cricri, hemos avanzado a llegar a diferentes lugares, hemos ido con Espacio Seguro a Pérez de León. Los niños han visto que hay ámbitos mejores más allá. Podemos llegar hasta los niños de aquí hasta los Juegos Nacionales, darles oportunidad a otros niños de que hay algo más allá. Que no solo los vicios, no solo los desestreses que tira la plaza, porque el único desestrés que tienen los niños es venir a jugar aquí. Y aparte venir a jugar aquí, la falta de la fuerza pública hace las problemáticas de marihuana y tantas cosas aquí. Entonces agarrar todo eso, ¿me entiendes? Y traer a los niños a un lugar mejor. ¿Ustedes están buscando un espacio para poder trabajar en el área del boxeo? Sinceramente sí. Tenemos el comunal, pero está demasiado, digamos, está muy, muy, muy bien. Entonces sería entrenar aquí en el planchel, en la plaza, en el lugar, pero si pudieran ayudarnos para buscar un local para los niños de aquí mismo, de San Jorge, sería un éxito. Ya han logrado obtener una donación para implementos, los cuales ayudarán a profesionalizar cada vez más la enseñanza de este deporte. Los implementos ya gracias a Dios hubo una donación, entonces ya en diciembre si Dios lo permite ya llegan, entonces estamos preparando físicamente a los niños de aquí en adelante. Cualquier tipo de edad, cualquier tipo de personas también puede llegar hasta viceversa, personas mayores que tengan problemas pueden llegar a entrenar boxeo. No tienen necesidad de competir, es salir de su rutina, salir de todo y ver que el deporte es algo que lo puede sacar adelante sin necesidad de meterse en otras cosas más. La Municipalidad de Golfito nos invita a disfrutar del Festival Ruta de las Ballenas, con muchas actividades para el disfrute de todos los visitantes. Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Golfito realizará el Festival Ruta de las Ballenas, el cual se llevará a cabo el 7 y 8 de septiembre. En realidad lo que hemos querido es promocionar toda la actividad turística que tenemos en Golfito y exponer ante Costa Rica y el mundo entero todas esas bellezas que tenemos. Como bien sabemos, Golfito o el Golfo Dulce fue declarado en el año 2023 Área de Patrimonio Mundial de las Ballenas. Ya también había sido declarado Santuario del Tiburón Martillo. Y aparte de eso, tenemos toda una riqueza natural, playas, montañas, y eso es lo que queremos ofrecerle, como te digo, al mundo entero. Como bien sabemos, las ballenas jorobadas, antes de ir a cualquier lado, siempre vienen al Golfo Dulce, que es donde vienen ellos a pariarse y a parir sus crías. Entonces, es una bendición de Dios que tenemos y con eso queremos, como te decía, impulsar ya por segundo año el Festival Ruta de las Ballenas, que así lo hemos denominado. ¿Para qué fecha? El Festival Ruta de las Ballenas, 7 y 8 de septiembre. Hemos querido hacerlo con tiempo, porque no solamente es el tema del Festival Ruta de las Ballenas, sino que también la intención es tener varias actividades dentro del cantón. Entre ellas, Freddy, puedo enumerarte como lo de yoga, estamos viendo si hacemos una competencia de kayak, que estamos trabajando en eso, pero sí vamos a tener una caminata acá en los senderos, en Golfito Centro. Vamos a tener, bueno, obviamente el Tour de las Ballenas, Pintacaritas, vamos a tener clases de step. También, por otro lado, vamos a tener un espacio en donde se va a poder escuchar el sonido de las ballenas, que este es un sonido, o los sonidos que las ballenas emiten, que son sonidos, vamos a ver, si se puede decir, dentro de los estudios que hacen en Golfo Dulce, todos conocemos a Phoebe, que es una ambientalista que ama a estos cetáceos, al igual que los delfines, y entonces han recopilado, digamos, el sonido de las ballenas. Entonces, para que el público que venga pueda escucharlos en vivo y a todo color, cuál es el ruido de las ballenas. De igual manera, vamos a tener una competencia de ajedrez, talleres de la construcción de los faroles, un tallercito ahí, como un tipo de competencia, esto con el propósito de que ya se vienen también las fiestas patrias. También tendremos el desfile de caninos, todos los que tengan perritos y todo, pues ahí obviamente se estarán anunciando. La mayor cantidad de actividades van a ser en la plazoleta del Mollecito del Pueblo Civil, tendremos otras también en el restaurante Samoa del Sur. De igual manera, tendremos un bingo peseteado, también cine infantil, el festivalito de la canción, así como también vamos a tener, Freddy y quienes nos miran, una cantidad importante, como te decía, de actividades que esperamos que puedan venir a disfrutar. También vamos a tener un pique de bandas, ¿verdad?, que también va a ser bonito, es todo un atractivo, también vamos a tener a la Escuela de Música, y finalizaremos el día domingo 8, esa es la intención, con un baile al aire libre, que siempre tratamos de hacerlo, que la gente pueda disfrutar, ¿verdad?, de las diferentes actividades, no solamente del cantonato o de las fiestas de Navidad, sino también ahora con el festival Ruta de las Ballenas, y queremos invitar a toda la población de Costa Rica que vengan, que vengan para que conozca Golfito, vengan a hacer sus compras, vamos a tener también feria de emprendedores en el depósito libre comercial de Golfito, y que Golfito, como lo hemos dicho, lo tiene todo. La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional denunció que más de 193 centros educativos privados se encuentran morosos en el pago de cuotas a la Seguridad Social. En total, estas escuelas y colegios adeudan más de 4.786 millones de colones, según lo comunicado por JUPEMA. De esa cantidad de dinero, casi 3.000 millones ya están en proceso de cobro judicial, mientras que 10 centros educativos concentran el 59% del monto total. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos inició con el trámite de las rebajas que se proyectan para el diésel y el gas licuado de petróleo en los primeros días de septiembre. En el caso del diésel, se anticipa una disminución de 21 colones, y en el cilindro de gas de 25 libras, una caída de 68 colones en el precio. Para las gasolinas, la refinadora costarricense de petróleo visualiza un leve aumento de 2 colones en la super y de 8 colones en la regular. Esto provocaría que el litro de super pase de 718 a 720 colones, el de regular de 686 a 694 y el de diésel bajaría de 619 a 598 colones. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, afirmó que el país busca alcanzar un grado de inversión para hacer un aumento de salario a los trabajadores públicos. Las declaraciones surgieron luego de la reunión con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien realizó una visita oficial este lunes, abarcando temas de inversión y cooperación bilateral. Las transferencias por medio de Simpe Móvil, así como el uso de tarjetas de crédito o débito, están inhabilitadas para los clientes de Decifin. Así lo comunicó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el cual está realizando un proceso de intervención tras una recomendación de la Superintendencia General de Entidades Financieras. En Super Loaiza, encuentras un servicio personalizado para ti. Contamos con gran variedad en todos nuestros departamentos. Visítanos y encuentra verduras y frutas siempre frescas, los mejores cortes de carne y los deliciosos embutidos sur-sur. Porque en Loaiza, sentite como en casa, desde 1970. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo, te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial, un día por semana, los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades, por eso hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. ¡No esperes más! Matriculate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 2732 2024. La estación número uno, botas de Costa Rica para todo el mundo. La mejor estación. La mejor estación. Colosal BBB. La, 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 la número uno. Durante 29 años fuimos Cable Centro y ahora evolucionamos para ser Colosal. Colosal. Más internet, más velocidad, mejor servicio. Llámanos ya al 2783 3800 o nuestro WhatsApp 8783 3800. Y consulta nuestros servicios. Televisión por cable, internet de alta velocidad, internet empresarial, televisión HD por IPTV. Cable Centro, ahora es Colosal. Colosal. Nos vamos al campo internacional y empezamos en Estados Unidos donde en el cierre de la convención demócrata termina una etapa de la carrera presidencial, pero arranca un punto clave. La demócrata Camila Harris y el republicano Donald Trump tendrán que enfrentarse cara a cara y recorrer estados decisivos a menos de tres meses para las elecciones. Primero fue Donald Trump en Milwaukee. Y ahora Kamala Harris aquí en Chicago. La temporada de convenciones políticas en Estados Unidos llegó a su final. Pero ahora entramos a los meses clave para la elección presidencial. ¿Qué viene ahora? Eso te lo explico en este video. Una movilización sin precedentes de las dos campañas que podrían llegar a gastar más de 2.700 millones de dólares en propaganda, de acuerdo con un análisis de proyección de la compañía Impact. Hasta mediados de agosto, los dos movimientos habían gastado al menos 280 millones de dólares en anuncios. Estamos hablando de una operación intensa, estratégica, de llevar a Kamala Harris y al gobernador Tim Walls a encontrarse con los votantes donde están los estados claves. Nosotros sabemos que esta va a ser una operación muy reñida, que se va a decidir en un pequeño número de estados, con un pequeño número de votos. Nosotros no creemos que haya mucho que cambiar, porque tampoco ha pasado mucho en la convención democrática y no tiene por qué pasar nada más. La candidatura de la señora Kamala Harris es montada sobre la candidatura ya fracasada de Joe Biden. Los dos candidatos y sus compañeros de fórmula harán campaña por todo el país. Pero ojo a los siguientes estados. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Esos son los estados indecisos. Es decir, que ninguno de los partidos tiene una victoria asegurada. El próximo gran evento de esta campaña electoral serán los debates presidenciales y vicepresidenciales. El turno para Trump y Harris será el 10 de septiembre en Filadelfia. Luego del primer debate presidencial entre Biden y Trump, en este se pondrá a prueba la energía de ambos. Y más allá de los probables insultos, Trump y Harris tendrán que mostrar sus propuestas al país cuando faltan menos de dos meses para que los estadounidenses vayan a las urnas. Los votantes hispanos favorecen a Harris sobre Trump por un margen de 17 puntos, 52% a 35% según un estudio reciente de Pew Research. En julio, Biden y Trump estaban empatados entre los votantes hispanos con un 36% cada uno según el mismo centro. Es cierto que el voto latino cobra cada vez más importancia en las elecciones estadounidenses, pero no es determinante. En cambio, se proyecta que el de los jóvenes y los afroamericanos sí lo sea. Aún así, las campañas se enfocarán en la comunidad hispana, destacando la inmigración, a pesar de que según sondeos recientes, esa no es la principal preocupación de los latinos con derecho al voto en Estados Unidos. Nos interesa muchísimo a los hispanos que haya control de la frontera, para que no entren a los Estados Unidos ilegalmente personas que vienen de otros continentes y que de alguna manera vienen a competir por los logros y las conquistas que hemos alcanzado los hispanos a lo largo de los últimos 40 o 50 años en los Estados Unidos. Necesitamos que alguien proteja nuestra seguridad social del riesgo enorme que significaría recibir en este país millones y millones de inmigrantes indocumentados. Estamos hablando de un hombre que dice que va a crear campos de detención masivos para acorralar inmigrantes, que va a llevar adelante la operación de deportación más grande del distrito de los Estados Unidos, que va a separar más familias en la frontera y ya lo dijo. Ese es su legado, separar bebés de sus madres y meterlos en jaula. De aquí al 5 de noviembre podrían pasar muchas cosas en este camino a la Casa Blanca y claro que se las vamos a explicar en La Voz de América. La pollera, el traje típico panameño, es el atuendo folclórico más costoso y con más detalles de América Latina. Una pollera hecha a mano puede tardar hasta dos años en su elaboración y puede costar hasta 10 mil dólares, pero la tradición corre el riesgo de desaparecer. Este es uno de varios festivales que se viven en suelo panameño cada año. No son exclusivos de las fiestas patrias y se convierten en una vitrina para la pollera, uno de los más de 100 atuendos folclóricos que tiene el país. Una mujer chiquitita, lo llevan a conjuntos típicos, a festivales, nos va enamorando cada vez más. En Panamá es un orgullo para las mujeres vestirse de pollera. El traje es cosido a mano casi en su totalidad. Elaborado por artesanas, de allí su alto costo que puede superar los 10 mil dólares y dependiendo de la técnica, se puede terminar en uno o dos años. Y cuando uno tiene un pedido que es de apuro, no hay hora, se cuesta uno a la una, dos, tres de la mañana para terminar un trabajo. Esto no tiene horario. Esto es todo el día, si usted quiere, si uno quiere sacar una pollera en seis, ocho meses, hay que coser todos los días y casi todo el día. Expertos temen que la tradición de la pollera desaparezca. Nosotros hicimos un inventario para el patrimonio cultural inmaterial de Panamá y realmente relevos generacionales encontramos un 0.02% entre la edad de 9 y 18 años. O sea que es nulo casi el relevo, que es preocupante también porque qué va a pasar dentro de 10, 20 años. Según los conocedores de este atuendo, no es un traje elitista, pero su alto valor ha hecho que el precio esté por encima del valor folclórico, lo que dificulta que se convierta en patrimonio cultural de la humanidad. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Panamá comenzó a repatriar migrantes que cruzan la selva del Darién en el marco de un convenio suscrito con Estados Unidos el mes pasado. Oscar Zulbarán nos informa que el proceso que involucra en esta primera instancia a ciudadanos son colombianos. Panamá inició la repatriación de migrantes con 29 personas de nacionalidad colombiana, la mayoría con antecedentes penales, incluyendo un miembro del Clan del Golfo. En el caso de los venezolanos, la nacionalidad con mayor cantidad de migrantes que atraviesa el Darién, el suspenso de las relaciones diplomáticas impide un acuerdo de repatriación. El proceso de deportación cubre tanto las personas que tienen antecedentes penales en sus países de origen y personas que hayan ingresado irregularmente al país, que todas las personas que ingresan por la frontera con Colombia ingresan de forma irregular porque el Servicio Nacional de Migración no tiene un puesto de control migratorio en esa provincia o en el Darién. Aunque la migración en Darién ha disminuido 30% en comparación con 2023, la cifra aún es importante. Estados Unidos dice que trabaja con terceros países para garantizar la acogida de nacionalidades como la venezolana. Estamos en conversaciones con varios otros países seguros, donde estamos pidiendo que ellos apoyen con residencia temporal o permanente para acoger a algunos de estos grupos. Pensamos que igual no van a poder llegar y entrar a los Estados Unidos y ellos están pasando a través de países que son seguros y les pedimos que se queden en esos países. Las deportaciones continuarán en los próximos días. Entretanto, las autoridades panameñas buscan incorporar como destino a Ecuador y a India. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. En Super Luaisa encuentras un servicio personalizado para ti. Contamos con gran variedad en todos nuestros departamentos. Visítanos y encuentra verduras y frutas siempre frescas. Los mejores cortes de carne y los deliciosos embutidos sur-sur. Porque en Luaisa, sentite como en casa. Desde 1970. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial un día por semana los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades. Por eso hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. No esperes más. matriculate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por whatsapp al 27 32 20 24. la estación número uno, notas de Costa Rica, para todo el mundo. La mejor estación, la mejor estación. Colosal FM, la, 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 la número uno. Más internet, más velocidad, mejor servicio. Llámanos ya al 27 83 38 00 o nuestro whatsapp 87 83 38 00 y consulta nuestros servicios. Televisión por cable, internet de alta velocidad, internet empresarial, televisión HD por IPTV. Cable Centro, ahora es colosal. El diputado David Segura, una vez más, utilizó la herramienta de control político para exigirle al gobierno que le preste atención a las rutas nacionales de la zona sur, las cuales están en muy mal estado. La plata alcanza cuando no se la roban. Pero entonces, ¿por qué creen ustedes que en la zona sur de Costa Rica no alcanza para arreglar las carreteras y tampoco para construir obra vial? ¿Por qué creen ustedes que el exministro del MOB, Luis Amador, huyó y sobre todo por actos de corrupción? ¿Acaso la gente del Valle Central es más importante que la gente de zonas costeras? ¿Acaso en el Valle Central se pagan más impuestos por arreglo de carreteras e infraestructura vial? ¿Acaso la inspección vehicular de DECRA en zona sur o Limón cobra menos allá porque las carreteras están aún peor que en el Valle Central? ¿Por qué el gobierno podrá querer inaugurar obras heredadas en la circunvalación y también en Cartago, las cuales, quién sabe cuándo, estarán entre todos los atrasos que llevan? Pero mientras tanto, la zona sur lleva décadas, décadas esperando, décadas esperando con los gobiernos del PAC y también de Liberación Nacional y siguen esperando con este nuevo gobierno que supuestamente era el gobierno del cambio. Y es que cada cuatro años, compañeros, les dicen lo mismo allá en la zona sur, en Punta Arenas. Les dicen, vengan, voten por nosotros, con nosotros, con nosotros sí llegará la infraestructura vial que necesita esta zona, con nosotros sí va a llegar ese desarrollo. Van a Punta Arenas, van a Limón, les prometen el cielo y las estrellas, pero la pobreza, la falta de oportunidades, el desastre de calles y en general el abandono por parte del gobierno, sea del PLN, del PAC o Rodrigo Chávez, sigue siendo el mismo y esto la gente lo sabe muy bien. Porque la gente votó en segunda ronda en contra del corrupto José María Figueres y también del corrupto Liberación Nacional esperando un cambio. Miles de fabricistas, miles de socialcristianos, miles de liberales e incluso también frente amplistas votaron en contra de uno de los políticos más corruptos que ha tenido Costa Rica esperando, ¿qué? Esperando algo diferente. ¿Y dónde está ese cambio? Me pregunto yo. Habrá que esperarlo cuatro años más. Porque siempre es el mismo cuento. Dicen no podemos hacer todo en cuatro años y por eso necesitamos cuatro años más. El cuento al que han recurrido Liberación Nacional, el PAC y ahora este gobierno que se suponía iba a ser muy diferente. Porque mientras los rodriguistas envenenados recurren a justificaciones rebuscadas para no aceptar los fracasos de este gobierno en las zonas costeras, ¿qué? En las zonas costeras siguen esperando. Y sé que muchos que votaron hace dos años por Rodrigo Chávez hoy están totalmente decepcionados. Sé que muchos de ellos le exigen al gobierno que haga algo en contra de la inseguridad y la falta de desarrollo en Punta Arenas, en Limón y también en Guanacaste. Porque ya es suficiente con el show de todos los miércoles y las excusas de Casa Presidencial allá en Zapote. Mientras la gente de zonas costeras y rurales no come cuento, no es gente tonta. En Punta Arenas, Limón y especialmente en la zona sur de Costa Rica no se pone comida en la mesa y se sale adelante a punta de palabrerías y excusas y show político. Ya llevan más de dos años en el gobierno y dónde están los resultados en favor del pueblo, dónde están los resultados en favor de la zona sur de Punta Arenas, dónde están los resultados a favor de Punta Arenas y también de la provincia de Limón y de Guanacaste que han estado abandonados. ¿Acaso es que necesitan más plata? Me pregunto yo. Ya les hemos aprobado acá en esta asamblea legislativa muchos millones de colones para que gobiernen y les podemos aprobar más si lo solicitan de manera justificada y sobre todo si la ejecutan como se debe. ¿Acaso necesitan leyes más duras? Desde el partido Nueva República siempre hemos estado de acuerdo con esto. Por eso hemos presentado proyectos como el nuestro para penalizar el sicariato que esperamos pronto sea ley de la República. ¿Acaso necesitan algo más? Me pregunto yo. Entonces sentémonos a conversar sin echar culpas y sin buscar pleitos y sin buscar justificaciones para no hacer su trabajo porque los diputados no somos los responsables de liderar la fuerza pública. Los diputados no somos los responsables del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Los diputados no podemos ir a construir carreteras, no podemos subirnos a una vagoneta, no podemos ir a arreglar las calles. Ni es nuestro trabajo construir la infraestructura que hace falta o arreglar el desastre de calles que tenemos. ¿Eso le toca a quién? Al gobierno de Rodrigo Chávez. Porque si Nueva República fuera gobierno, desde el inicio de nuestro mandato hubiéramos puesto nuestros ojos y todos nuestros esfuerzos en las zonas costeras. Por eso yo como diputado porteño he hecho todo lo posible para que este gobierno se mueva y le preste atención a Punta Arenas y las zonas costeras, pero les están quedando debiendo. Cuenten conmigo para lo que yo pueda hacer como diputado en defensa de ese pueblo, pero hagan su trabajo, dejen de patear la bola. Punta Arenas, Limón y sobre todo la zona sur está cansada de estar esperando. El próximo 31 de agosto será la Feria Emprende Sin Límites 2024 en el Parque de Ciudad Neile. A continuación, la invitación. Regresamos nuevamente a la Feria Emprende Sin Límites como una nueva edición. Se ha venido realizando desde el año 2018, la cual nació en el corazón de las instituciones como la Municipalidad, el INDER, el IMAS, la UNED, la Universidad Nacional, INSTUR y Universidad de Costa Rica. Esto como una gran articulación para poder llevar a cabo este grande evento. El objetivo de la Feria es proporcionar espacios para que los emprendimientos puedan promocionar sus productos y servicios a la comunidad, fortaleciendo la promoción de los emprendimientos y así activando la economía local. Contaremos con 55 emprendimientos. Dentro de estos 55 emprendimientos habrá una gran variedad para que usted venga y apoya a estos emprendedores. Habrán productos alimenticios, productos de artesanía, productos de cosmética natural, productos de bisutería. Están cordialmente invitados para que conozcan y apoyen a estos emprendimientos. Los esperamos el próximo 31 de agosto de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Parque de Ciudad Ney. En la Feria Emprendez Sin Límites 2024. Tendremos diferentes actividades para toda la familia. Dentro de las actividades tendremos que están informativos de todas las instituciones participantes, talleres informativos sobre el manejo de residuos sólidos. Tendremos actividades para toda la familia, inflables, intactaristas y actividades deportivas. Así que ven, disfruta y colabore. Como parte del empoderamiento y el fortalecimiento a través de la capacitación que han recibido estos emprendedores por parte de las instituciones, invitamos a toda la población a venir a apoyarlos para fortalecer más sus capacidades y que ellos puedan visualizar bienestar de las familias y del cantón. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, visitó el CATEM Sur, donde resaltó el trabajo que se ha venido haciendo con el alto flujo de migrantes que vienen desde el sur del continente. El ministro de Seguridad visitó las instalaciones del Centro de Atención Temporal para Migrantes CATEM Sur, en donde resaltó el buen trabajo que ha ejercido la Policía Profesional de Migración ante los miles de migrantes que transitan todos los días por el país. Yo tengo que celebrar cómo la Dirección de Migración y Extranjería ha manejado este flujo que ha tenido realmente un bajo impacto en el país. Casi el país ni siquiera se ha percatado y no se ha enterado de este flujo masivo de personas. Destacar el apoyo de la OIM, ACNUR y todo el sistema de Naciones Unidas, porque no solo han permitido manejar este flujo bajo parámetros de respeto a los derechos humanos y ha hecho que nuestro país se distinga a nivel internacional por ese alto respeto a los derechos humanos de las personas que componen este flujo migratorio y el apoyo directo material técnico, pero también con alta seguridad. Ahí debo reconocer también el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y el compromiso de la Policía de Migración, que haciendo un gran esfuerzo humano, han hecho que este tránsito sea seguro para las personas que pasan a través de él, pero también para Costa Rica, detectando personas que tienen perfiles criminales o perfiles de terrorismo. Recordemos que tenemos tres casos también de personas relacionadas, una de ellas con el grupo Al Qaeda, un egipcio que fue detenido en nuestro país, y dos somalíes relacionados con un grupo Boko Haram, que es también un grupo terrorista que opera en África. Los mismos fueron identificados por la Policía de Migración y ya se hizo su proceso de deportación, que fue sumamente difícil regresar estos dos somalíes a su país de origen, así como el egipcio, lo cual se cumplió con estándares de respeto a las normas del derecho internacional. ¿Pero si le preocupa que aumente el flujo? ¿O a qué se debe la alerta? Por supuesto, tenemos una preocupación sobre el sistema, ya que la situación vigente en Venezuela, una de las posibilidades en materia de prospectiva es que se incremente el flujo y se multiplique por cuatro o cinco veces el que tenemos en este momento. De ahí que estamos también generando capacidades también de atención para tener, en caso de una emergencia, tener las capacidades listas. Y en este sentido, pues reconocer también el apoyo de Naciones Unidas, que junto a nosotros también están en situación de alerta, esperando todos que en caso de aumentar el flujo migratorio tengamos las condiciones de un tratamiento técnico del mismo. Tras el anuncio del cierre del Darién en Panamá, el ministro Zamora indica que ya se ha reunido con su homólogo de Panamá y el próximo mes tendrán una reunión muy importante. Don Franz ya nos visitó, tuvimos ya un primer acuerdo. El 14 de septiembre vamos a reactivar una entidad binacional que se llama Convifrón, en donde todos los jefes policiales costarricenses se reúnen con sus contrapartes panameñas. Es decir, el jefe de la PSD de Costa Rica se reúne con el jefe de la Policía Antidrogas de Panamá, el jefe del Guardacostas de Costa Rica se reúne con el director del Guardacostas panameño y así sucesivamente por cada una de las policías que los dos países tenemos. Entonces eso nos va a permitir hacer una plataforma conjunta de trabajo para mejorar la disposición y atención no sólo del escenario migratorio sino también del escenario de manejo del crimen. En Super Loaiza encuentras un servicio personalizado para ti. Contamos con gran variedad en todos nuestros departamentos. Visítanos y encuentra verduras y frutas siempre frescas, los mejores cortes de carne y los deliciosos embutidos sur-sur. Porque en Loaiza, sentite como en casa, desde 1970. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial, un día por semana los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades, por eso hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. No esperes más. Matriculate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible. Y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 2732-2024. Estación número uno, botas de Costa Rica para todo el mundo. La mejor estación, la mejor estación. Colosal FM, la 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 la, la número uno. Más internet, más velocidad, mejor servicio. Llámanos ya al 2783-3800 o nuestro WhatsApp 8783-3800 y consulta nuestros servicios. Televisión por cable, internet de alta velocidad, internet empresarial, televisión HD por IPTV. Cable Centro, ahora es colosal. Colosal. Una adulta mayor con 77 años de edad no para de trabajar y anda por Río Claro vendiendo en yucados y tamalasado. Doña Carmen Lidia trabaja desde los 14 años y ya suma 63 años de trabajar vendiendo comidas por las calles de Río Claro. Es una mujer muy valiente y además prepara unos en yucados deliciosos. Mucho he trabajado, de la edad de 14 años, sí. Sí, de todo, de todo, de todo. Ya empecé a vender fresquitos, empanadas. Tenía como unos 26, 28 años, por ahí así. Empecé a trabajar así en mi cocinita, en mi hogar porque antes sí trabajaba en sodas y yo me fui a Río Frío solita, embarazada de la bebita que tiene como, tiene como 52 años ya, sí. Y el mayor tiene 54 por ahí, así sí, así sí me recuerdo. ¿Y cuántos años tiene actualmente? Ahorita tengo 77 años y cuatro meses. ¿Y todavía la pulsea? Gracias al señor que me da mucha fuerza. Sí, yo todavía trabajo, yo hago ahora en yucados, pasteles, empanadas, tamalasado, que es lo que vendo ahorita. Frescos, helados, he vendido. Bueno, todo hecho, en cocina, todo, todo. Y en tejido también, de todo, lo que me digan de tejido yo lo hago. Sí, así es que hace 35 años tengo mi hogar propio. Entonces ya dejé de andar así, sin casa allí, alquilando y así. Entonces mi esposo, el que contigo dos hijos menores, se me fue para Parrita. Pero aquí estoy muy bien con otro compañero que me ha ido muy bien, gracias al señor. Muy respetuoso y de todo y me siento muy feliz. ¿Y con lo que ustedes logran con estas vendas, eso es para llevar el sustento a su casa? Bueno, mire, nosotros somos apensionados los dos, acá el seguro, ¿verdad? Pero de ahí ahora no alcanza. Sí, yo estoy en tratamiento aquí y en San Isidro. Entonces necesitamos platita para, porque a mí sola no me dejan salir, ¿sí? No me dejan salir porque yo he estado enfermita ahora, de último, después de los 70 años. He estado fregadita, pero ahí vamos, yo me levanto. Lo único que no me agarró fue COVID. Porque el perrito se llama COVID, entonces no me agarró a mí. Doña Carmen Lidia, me llama mucho y poderosamente la atención de que su compañero la traslada en una carreta. ¿Así salen a vender? Ah, sí, así salimos a vender. Cuando yo me canso de mi piecito, le digo, siénteme ahí porque ya no aguanto. Pero yo siempre en casa, yo hago todo, todo, todo. Yo me aguanto todos los días a las 5 de la mañana. Hay veces me invierto a las 4 y ahí estoy, que ya no me duermo y yo quiero levantarme a hacer mi oficio, lo que uno hace, ¿verdad? En la cocinita. Así es que... Y anda en casa ofreciendo sus productos. Ah, sí, yo me quedo ahí en la bomba de Ruclaro. Aquí me quedo un ratito y ahí nos venimos ahí caminando y a veces me compran el Levi's y así. ¿Hay días buenos, hay días malos? Sí, así es cierto. Sí, al menos hago 15 yucados, se me venden todo en un momento, en una hora tal vez. Son ricos, sí. Porque todo el mundo, que no fuera yo que lo digo, ¿verdad? Se fue ya otro. Este, dicen que son muy ricos los enyucados. Entonces eso estoy haciendo más ahora. Y está mal asado, yo también todo lo vendo. El Tribunal Administrativo Migratorio y la OIM firman un documento para fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la población migrante. La Organización Internacional para las Migraciones OIM en Costa Rica y el Tribunal Administrativo Migratorio TAM firmaron este miércoles una carta de entendimiento que define las esferas de cooperación conjunta y formaliza la relación de trabajo entre ambas organizaciones en beneficio de la población migrante. Este documento incluye temas como el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica en gobernanza migratoria, integración de personas migrantes, lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como el desarrollo de estudios de investigación sobre asuntos de interés mutuo. En el evento participaron la y los jueces del TAM, así como representantes de OIM Costa Rica y la firma de la carta de entendimiento se realizó por parte del señor Jorge Murillo, juez presidente del TAM, y la señora Isis Orozco, oficial a cargo de la OIM Costa Rica. Desde OIM Costa Rica celebramos la firma de esta carta de entendimiento con el Tribunal Administrativo Migratorio, órgano único en la región que permite la revisión de las resoluciones en materia de migración y refugio que presentan las personas migrantes. Este acuerdo es muy importante porque nos permite justamente establecer líneas de cooperación para formalizar el trabajo conjunto y potenciar las capacidades de este importante órgano en beneficio de las personas migrantes. El Tribunal Administrativo Migratorio celebra la firma de este acuerdo de cooperación con la OIM. Creemos que es el principio de una alianza estratégica en beneficio de la población migrante del país. El acercamiento de OIM al TAM se da ya que es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones para conocer y resolver los recursos de apelación planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección General de Migración y Extranjería en materia migratoria y contra las resoluciones finales dictadas por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio en materia de refugio. La Cámara Nacional de Turismo apoya el proyecto de ley que trasladaría permanentemente los feriados de cuatro fechas al lunes, las cuales serían el 11 de abril, el 1 de mayo, el 25 de julio y el 1 de diciembre. El disfrute del feriado se trasladará al lunes inmediato anterior en los casos en que esas fechas caigan en día martes o miércoles y al día lunes inmediato posterior cuando estas caigan en día jueves. La directora ejecutiva de Canatur, Shirley Calvo, indicó a la Comisión de Turismo que es importante seguir apoyando al sector. La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, propone crear un depósito libre comercial en Limón que sea administrado por la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. La legisladora frenteamplista indicó que se analizó el impacto en la región y las estrategias comerciales del depósito libre comercial de Golfito para realizar el proyecto de ley que presentará oficialmente este miércoles. La antorcha de la independencia llegará a nuestro país el próximo 13 de septiembre y será acompañada por 22.000 estudiantes de distintos sectores del país en su recorrido desde la frontera con Nicaragua hasta Cartago, según informó el Ministerio de Educación Pública. De acuerdo al MEP, el traslado iniciará el día 13 de septiembre a las 11 de la mañana desde Peñas Blancas y recorrerá un total de 378 kilómetros hasta Cartago. Además, se espera que llegue a ese sector a las 8 de la noche del día siguiente. El aumento de 51.000 colones a la base salarial de los policías se verá reflejado a partir de la segunda quincena de septiembre, según confirmó el jerarca del Ministerio de Seguridad Pública Mario Zamora. Este incremento es retroactivo desde el 1 de junio, de forma que en esa quincena los oficiales verán en sus cuentas los montos respectivos. El ministro Zamora informó que también en septiembre dotarán a los cuerpos policiales de nuevos uniformes y equipo especial. Gracias a todos por habernos acompañado en un resumen más de Colosal Informa. Les esperamos la próxima semana. Que estén muy bien y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!